Música Hola como esta gente linda de todo el país Vean como nos acompaña siempre cuando venimos aqui a la capital Porque es día de Kegese, es martes de Kegese Usted nos va a quejar hoy Si me quejo de eso, de que el volumen no es suficiente Y la gente no escucha de que nos estamos quejando Esa es la estrategia para que todos vean las quejas Así que comencemos con Marimba, hermanos van Con Don Víctor, con el pelón, con Xander Esto es el sabor en el Kegese de hoy Vámonos muchachos Música 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 Bueno mi queja es esta Estudié en un lugar muy bueno Pero llegó una persona que vulgarmente, no quiero decir la palabra O sea, que Dios me perdone Porque arruinó una otra asociación Y ahora está arruinando a personas que queremos salir adelante Y nos está quitando el impulso Y él sabe quien es Me quejo de la gente Que tira la basura en la calle Y no cuida el medio ambiente Buenas tardes, mi nombre es Aniloría Y me quejo del puente Llegando a la escuela en Juanilama, Esparza Que hay mucho charral y no lo chapean Me llamo Solange Espinosa Mesén Soy de San Miguel Desamparados Desamparados ¿Cuál es su queja? Y la queja es que Para el Hospital San Juan de Dios Que lo operan a uno Y creen que la máquina de neurología Es humana Y no, los humanos somos nosotros Y nosotros decimos que quedamos mal Es porque quedamos mal Muchas gracias Muchas gracias Yo la bendiga Muy bien ¡Ale, dale! ¡Muébalo! ¡Ay, Dios mío! 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 Sintamos, mi nombre es Anónimo Sintamos unidosos de ser costarricense En nuestra Suiza centroamericana Pero qué caro está El rico es rico Y el pobre es más pobre Bendiciones Costa Rica ¡Pura vida! Bueno, mi nombre es Luis Gerardo Salas Contreras Yo me quiero quejar que Cómo es posible que en este país Este... Hay leyes de leyes Al final, a cabo Ni un presidente Ni nadie las cumple Porque a nadie le importa nada Al final, a cabo Estamos como estamos Y como dijo el varón El que es más pobre es más pobre El más rico es más rico Pero también me quiero quejar Que yo les voy a decir A los costarricenses Como costarricense que soy Tenemos que buscar No dejar de creer En los políticos Ni nada de eso Buscar más de Dios ¿Qué son las pensiones? Ajá ¿Las cronotivas? Ya, casi bailo ¿Cuál es su queda? ¿Cómo es que no lo entendí? Son las pensiones ¿Las cronotivas? ¿A que las suban las pensiones? Claro ¿Qué es muy caro? Estamos muy caro Pero vean, vean ¿Cómo es saber? ¿Cómo era? ¿Cómo era el toquecito Que usted iba a hacer con la cintura? ¿Cómo era? Ay, ay Vámonos a ver Vámonos a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué sabor! ¡Ay, qué sabor! ¡Ay, qué sabor! Mi nombre es Brenda Buenas noches a todos Yo me quiero quejar De que en el país En vez de subir el presupuesto Para actividades culturales De los niños y los adolescentes Más bien cada vez Quitan más presupuesto Para lo que es la niñez y la adolescencia Que es sumamente importante Esos temas Porque tenemos a esa población Que es muy vulnerable Y que cada día ven más limitados Los espacios para el esparcimiento La cultura Los valores Mi nombre es Claudia Murillo Y me quejo De que mi esposo Ya no me quiere Pero Pero yo a él Lo amo demasiado Él anda con otra Y ya no me quiere Y me quejo De que Sander Baila de lo más bello Mi nombre es Mayela Gutiérrez Gutiérrez Soy de Alajuela Me quejo Contra la municipalidad De Alajuela Que ha permitido Que en la esquina De mi casa Se ponga un bar Y es una Una sección Ahí Un Un vecindario De puros adultos Mayores Entonces En las madrugadas Es un escándalo Revientan Mombetas Llega Cimarrona Y no nos dejan dormir Y descansar Tranquilos Mi nombre es Flora Oviedo Soy de la ciudad de las flores Y yo no me quejo Si no le doy gracias a Dios Por ese día tan bello Que nos da Y porque vivimos En un país libre Sin guerras Donde toda la gente Feliz Podemos caminar Y el despertar Es una bendición Muchas gracias Sí Mi nombre es Ericka Y alias El Puff Me quiero quedar De que mi chamaca No me quiere perdonar Porque le fui fiel Una vez Y le he perdonado Muchas veces Así que me quejo Todas las mujeres Que Ya no perdonan eso Mi nombre es Maybelin Maciel Morales Mayorga Y me quejo Del machismo Que existen En las empresas Laborales A las mujeres No nos dejan Quejarnos Del acoso Laboral El acoso Que nos hacen En las empresas Privadas Bueno compañeras Ya casi volvemos Aquí donde la chola Al boulevard Con los hermanos Con los hermanos Con Víctor Con el pelón Con Sander Con el amiguito Del güiro Pero como dice eso Don Víctor Como dice Informe 11 y William Bonilla Aquí llegaron al boulevard Informe 11 y William Bonilla Aquí llegaron al boulevard Con el cartel amarillo Todos se van a quejar Con el cartel amarillo Todos se van a quejar Y dice